Oigan, algo muy bonito pasó hace algunos días, algo que vengo leyendo que va a suceder desde que tengo como 12 años y que jamás ocurrió y es que, déjenme les platico una cosa, ya ven que en el video pasado hablamos acerca de las películas que vimos desde muy chicos y que las guardamos en nuestro corazón independientemente de si son buenas o malas Bueno, dentro de mi lista se encuentran las dos películas de Jeepers Creepers Oh, por Dios, no saben el miedo que me hicieron sentir esas dos peliculillas de bajo presupuesto Y es que aún recuerdo la primera vez que vi esa escena del Creepers seleccionando a los chicos del autobús extasiándose con el negrito, así lamiendo el vidrio Y cabe aclarar que no fue un sentimiento de miedo que me haya dejado traumada sin poder dormir sino más bien fue un miedo disfrutable, si es que eso es posible Es de esos que te divierten y te hacen pasar un muy buen rato Y la verdad es que hace unos días las volví a ver después de muchísimo tiempo y fue así como de... Te amo Ahora, la cosa aquí es que estas películas se estrenaron en el 2001 y 2004 respectivamente Y desde entonces se confirmó una tercera entrega que solamente había quedado en puras tristes promesas hasta ahora en donde sorpresivamente y saliendo completamente de la nada la película ya está en algunos cines de Estados Unidos Y es que realmente hubo cero promoción sobre la cinta no hubo ni posters, ni trailers, ni nada Si acaso como tres fotos quedaban señales de vida Al parecer esto se debe a los antecedentes de su director Víctor Salva que para los que no saben abusó sexualmente de un niño de 12 años mientras filmaba su película Clown House en donde el niño era el protagonista El caso es bastante perturbador de hecho I don't want to talk about it Y la verdad es que desde hace tiempo estaba planeando hacer una serie de videos acerca de personajes de terror pero no encontraba el momento adecuado para hacerlo ni sabía con qué personaje empezar pero ahora ya sé Así que en el video del día de hoy les platicaré quién es The Creeper o el demonio como le pusieron aquí en los mexicos y me imagino que en el resto de Latinoamérica también The Creeper es un antiguo y misterioso monstruo que se alimenta de la carne, huesos y órganos de los seres humanos del cual no existen muchos detalles sobre sus verdaderos orígenes pero se sabe que sale a cazar cada 23 primaveras durante 23 días Usualmente viste un andrajoso abrigo del siglo XIX además de pantalones y un sombrero En la primera película también usaba botas pero en la secuela fueron eliminadas dejando al aire libre unas afiladas garras parecidas a las de un ave Y hablando de sus garras es necesario también hablar acerca del resto de su apariencia porque esta cosa es un verdadero estuche de monerías Fisiológicamente The Creeper tiene una figura humanoide excepto que su piel está cubierta por gruesas escamas que son de un color como verde oscuro y sus dientes son igual de afilados que sus garras Debajo de su oscuro abrigo se encuentran un par de enormes alas como de murciélago lo suficientemente fuertes para elevarlo a él y al menos a una persona adulta juntos Además también posee una tercera fosa nasal justo encima de su nariz que le permite oler los órganos específicos que se quiere comer de sus víctimas ya que este segundo sentido del olfato puede detectar partes esenciales cuando la persona está sintiendo miedo porque hasta eso el muchacho es bastante especial él te va y te dice ¿sabes qué? de ti me voy a comer tus pulmones de ti tu páncreas tú tú no te metojas tanto a ti no te voy a hacer nada tú se ve como que tienes un buen hígado la mayor parte de su cabeza es calva excepto por la parte en donde tiene un pedazo de cabello blanco y enmarañado y por si no fuera lo suficientemente desagradable también tiene una cosa en la cara que no sé cómo llamarla pero cuando lo expande se ve así como una telaraña y es bastante, bastante asqueroso el monstruo también es bastante veloz y muy fuerte lo suficiente como para destrozar automóviles y arrancar partes de un cuerpo humano con sus propias manos también puede trepar paredes como una araña y obviamente es muy buena en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas de hecho, en cuestión de armas el tipo es un excelente artesano y es que utiliza una buena variedad al momento de estar en búsqueda de comida lleva consigo dagas y cuchillas en forma de estrella hechas de carne y hueso de sus víctimas estas armas parecen moverse a su propia voluntad pareciendo que Creeper tiene alguna clase de conexión psíquica con ellas ahora bien, volviendo al lado creativo del demonio también se especializa en crear arte grotesco cosiendo piel y cuerpos colocándolos en las paredes y en el techo de su dulce hogar como decoración también suele tallar imágenes en los mangos de sus cuchillos o añadir partes humanas como ombligos o dientecitos porque si vas a masacrar tienes que hacerlo con estilo y si creían que eso era todo lo que hacía con los pobres cuerpos la realidad es que no pues resulta que el tipo también tiene la habilidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo al comerse otra similar de cualquier persona y es en gran parte de esta forma que ha logrado sobrevivir por siglos al reemplazar sus partes deterioradas por las de sus víctimas a pesar del hecho de que su manera de ser es bastante animal de repente muestra emociones e incluso inteligencia humana dejando de lado el hecho de que sabe manejar a la perfección una grande y vieja camioneta también ha demostrado que entiende emociones como la alegría, diversión, dolor, miedo y en un punto también ha demostrado entender la compasión no obstante el monstruo no muestra empatía alguna hacia sus víctimas disfrutando jugar con ellas antes de matarlas no suele utilizar toda su fuerza a menos de que dichas víctimas se le pongan como muy al tiro realmente es alguien increíblemente perspicaz y calculador cuando está de cacería es muy fan de estudiar a sus presas desde lejos haciéndose pasar por alguna cosa como un espantapájaros o estropeando sus automóviles y de esta forma puede tomarse el tiempo de decidir quiénes serán sus elegidos armando su estrategia para atraparlos con la menor dificultad sin embargo una vez que su tiempo en la tierra está a punto de terminar deja los juegos a un lado y se vuelve más despiadado y continuará su búsqueda por víctimas aún incluso se encuentre lesionado cabe mencionar que nuestro amigo no es para nada racista al momento de escoger su comida pues va desde niños, adultos, hombres, mujeres, negros, blancos, azules o morados siempre y cuando lo ayuden a sobrevivir ahora bien, lo curioso de este personaje es que solamente va atrás las personas que él escogió ignorando a todos los demás esto podría deberse a que no le gusta perder su contado tiempo y algunos dicen que tal vez es porque simplemente no le gusta matar si no es necesario indicando que el monstruo no mata por placer sino por necesidad pero la neta yo no creo que eso sea cierto alguien que mata solo por necesidad no demuestra tanto regocijo al momento de cazar sus víctimas otra de las tantas cosas curiosas que tiene este personaje es que aparentemente no habla sin embargo existe una escena eliminada de la primer película en donde Creeper se dirige directamente a Dari Trish y dice entonces no sé si realmente habla o no el punto aquí es que Jeepers Creeper se ha convertido en una cinta de terror de culto y The Creeper es uno de los personajes de terror favoritos de muchos y el hecho de que una tercera entrega por fin sea una realidad nos da en el corazón de la nostalgia de muchos aún y aunque no se sepa si va a salir a cines fuera de los Estados Unidos porque tengo entendido que su estreno fue muy limitado y si fue muy limitado ahí pues que nos espera a nosotros pero en fin ponme en los comentarios que opinas acerca de esta tercera entrega si tú eres fan de estas dos películas y si te gustaría que hablara de algún otro personaje de terror también ponmelo aquí abajo en los comentarios de igual manera en la descripción van a estar todas mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise McCool si les gustó este video por favor denle like aquí abajo y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este yo soy Denise McCool, tschüss